Sean todos bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos hablando de otro tema de mucha importancia para muchas personas en los Estados Unidos. Y este tema es, ¿se permite a las personas regresar a los Estados Unidos después de haber sido deportados? Un tema muy importante, ya muchos de ustedes me han preguntado, ¿cuánto tiempo es el castigo para las personas que fueron deportadas de los Estados Unidos por diferentes motivos, por diferentes razones? Y en esta presentación estaremos viendo los años de castigo para aquellas personas que han sido deportadas de los Estados Unidos. Como muchos de ustedes se pueden imaginar, cada año las deportaciones destrozan a miles de familias, comunidades y hasta empresas de trabajo. Naturalmente, muchas personas quieren regresar a los Estados Unidos después de haber sido deportadas. Desafortunadamente, es muy difícil regresar de una manera legal a los Estados Unidos después que un juez ordenó su deportación. Hay muchas barreras que impiden que una persona regrese a los Estados Unidos por medios legales después que fueron deportados. Pero dependiendo los casos personales de muchas personas, aún así muchas veces hay posibilidades, aunque sean mínimas. Desafortunadamente, muchas personas nunca podrán regresar a los Estados Unidos de una manera legal. Además, si las personas que fueron deportadas anteriormente regresan a los Estados Unidos sin autorización, puede enfrentar un procesamiento penal estricto y en muchos casos hasta involucra prisión, cárcel. Pero aún así, después de tanta barrera, las personas que fueron deportadas pueden intentar solicitar su readmisión al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Además, las familias en Estados Unidos pueden comenzar a presionar colectivamente al gobierno estadounidense, aprovechando el poder de los miembros del Congreso y los medios de comunicación para reunirse con sus seres queridos. Es muy complicado, como les he mencionado anteriormente, regresar a los Estados Unidos. Desafortunadamente, las deportaciones lo que hacen es dividir a familias y muchas familias han sufrido debido a separaciones. Por ejemplo, el esposo ser deportado, algún hijo ser deportado, alguna madre ser deportada. Todo esto trae gran estrés familiar. Lastimosamente, al no tener ningún estatus legal en los Estados Unidos, el gobierno puede venir y decir voy a deportar a la hora que él quiera. Esto es lo que ha pasado en años anteriores, donde personas que no estaban cometiendo ningún delito, personas que no estaban haciendo en sí nada malo, tal vez hasta buscando trabajo o trabajando, fueron detenidas por oficiales de inmigración y fueron deportadas. Las personas que han sido deportadas enfrentan una serie de obstáculos para regresar a los Estados Unidos. Pero es importante notar esto, que para regresar a los Estados Unidos después de haber sido deportado, se debe superar dos barreras. Primero, debe tener una base para solicitar permiso para venir a los Estados Unidos. Y segundo, debe solicitar y recibir una o más exenciones para eliminar cualquier prohibición de reingreso aplicable. En sí, no existen pasos oficiales que una vez completados permitan regresar y esto no sucede con frecuencia. Si usted es una persona que no tiene ningún estatus legal en los Estados Unidos, siempre tenga mucha precaución para evitar cualquier roce con la ley, en particularmente con oficiales como policías, ya que muchas veces si la persona es arrestada, pueda que se le transfiera directamente al departamento de inmigración y ser deportados. Si es un residente permanente, tiene que tener cuidado, ya que hay ofensas que pueden llevar a que se pierda la tarjeta de residencia y de esta manera quedar expuestos para ser deportados. Ya se han dado muchos casos donde personas que tienen una residencia han sido deportados. La mejor manera para evitar estos dolores de cabeza de deportación es si usted es un residente permanente, aplique para la ciudadanía de Estados Unidos y de esta manera usted está protegido. Frente a usted tiene información muy importante y este es resumen de prohibiciones de reingreso para personas que han sido deportadas, o sea, el tiempo de castigos para cierto grupo de personas, dependiendo el caso personal de cada persona. Recuerde que cada persona en sí ha vivido una experiencia diferente, ha tenido experiencias diferentes y su caso puede ser un caso especial, donde tal vez sí pueda entrar o tal vez no pueda entrar legalmente nuevamente a los Estados Unidos. Pero veamos estos años de castigos para diferentes grupos de personas. Presencia ilegal en los Estados Unidos por menos de seis meses. Por lo general, aquí no hay ningún bar, no hay castigo, siempre y cuando su presencia ilegal en los Estados Unidos haya sido por menos de seis meses. Presencia ilegal en los Estados Unidos durante más de seis meses y menos de un año. El gobierno le pone un castigo de tres años. Presencia ilegal en los Estados Unidos durante un año o más. El castigo para estas personas, o sea, la prohibición de reingreso a los Estados Unidos es de diez años. Si se ordenó la expulsión por motivos de inadmisibilidad, el castigo es de cinco años. Si se ordenó la expulsión por motivos de deportación, el castigo que el gobierno le pone son de diez años. Si hay una orden de exclusión, deportación, según las leyes anteriores a 1996, también el castigo es de diez años. Si ha sido ordenado, removido dos veces, el castigo es de veinte años que usted no puede regresar a los Estados Unidos por las vías legales. Si no asistió a la audiencia de deportación, el castigo es de cinco años. Y si se ordenó la expulsión después de una condena por un delito grave, agravado, la condena es permanente. O sea, no puede regresar a los Estados Unidos de ninguna manera legal prácticamente. Nuevamente, cada caso es diferente y cada caso es evaluado por el Departamento de Migración dependiendo su situación personal. Pero en sí se mira un poco complicado los castigos para aquellas personas que han sido deportadas. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparta estos videos porque así podemos ayudar a nuestra comunidad a estar informada de información como esta que les ayuda a tomar decisiones en sus vidas mientras viven en los Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!